Dura réplica del Partido Conservador a Pastrana. La bancada destaca el respaldo político legítimo a la candidatura de Efraín Cepeda al Senado y critica las afirmaciones del expresidente como infundadas. Una respuesta contundente inició el Partido Conservador al expresidente Andrés Pastrana, quien aseguró que esa colectividad estaría negociando la presidencia del Congreso de la República el próximo 20 de junio con el presidente Gustavo Petro. En recientes declaraciones el desmandatario destacó que más de media Colombia eligió la mayoría del Congreso en contra de las pésimas propuestas de Petro, pero esa mayoría del Congreso traicionó el mandato del pueblo, se entregaron a Petro y negociaron el mandato popular. Además dijo que es evidente que los congresistas del Partido Conservador apoyan a Petro en el Congreso. Estos congresistas han traicionado los principios y la confianza en las bases del partido que jamás aceptarían alianzas con la izquierda radical fracasada en todo el mundo. La inteligencia que pregonan frente al Ejecutivo es simplemente una pantalla, una estrategia para lograr más provechos indebidos cada vez que el gobierno necesita sus votos, mientras en la trastienda negocian el precio de su apoyo. En respuesta, el conservatismo a través del comunicado indicó, el directorio nacional rechaza categóricamente las opiniones calumniosas difundidas por el expresidente Andrés Pastrana, con las que pretende confundir a la militancia conservadora. Indicó que, esas interpretaciones desconocen las posiciones oficiales públicas que viene liderando la colectividad frente al gobierno nacional. Entendemos el afán del expresidente consolidar su movimiento político, pero lo invitamos a realizarlo sin pasar por encima de quienes estamos trabajando con coherencia, dependiendo de los intereses de los colombianos. Al partido que lidera el Senado de Pérez Cepeda, eventual próximo presidente del Senado, manifestó que seguiremos trabajando en defensa de los principios del orden, la defensa de la familia, la seguridad y generación de oportunidades, bandera bajo las cuales hoy somos la primera fuerza del centro derecha en Colombia. En el comunicado también se expresó, la candidatura y eventual elección de Pérez Cepeda en la presidencia del Senado de la República, es fruto de la democracia de nuestro partido, y cualquier conjetura mal intencionada en otro sentido no busca sino desinformar y hacerle daño a una colectividad que en algún momento lo apoyó usted con generosidad para que llegara a la primera magistratura del país. Además, el partido conservador hizo un llamado a la verificación de la información que circula en redes sociales. Hacemos un llamado a la opinión pública para que verifique la información que se difunde en redes, sin importar la dignidad que haya ostentado el que las difunde. En cuanto a la posición legislativa, el partido comunicado enfatizó que las decisiones tomadas por la bancada conservadora en el Congreso han sido el resultado de un análisis profundo y responsable de cada propuesta gubernamental, no de una sumisión a la agenda del gobierno actual. Nuestra postura no es de sumisión ni de alianza con el gobierno actual, sino de responsabilidad y compromiso con los intereses del país, afirmaron.